Música Orando con nuestros hermanos que ya gozan allá de la presencia de Dios, orando para que hay todo eso que están todavía pulgando un poco en el purgatorio se pueden acercar cada día más al Señor. Y hoy día 19, una palabra que ilumina. Hijos míos, la dificultad que atormenta un alma puede consistir en una deuda de hacer el bien o en una dificultad en creer en las verdades eternas. Saber decir una palabra clara que ilumine y que consuele es una obra de misericordia, no inferior en mérito a las obras de misericordias corporales. Cuántas veces almas indecisas y turbudiantes, desasosegadas en su interior y aburridas de todo, desean la muerte. Traer estas almas a la razón con mucha bondad y ayudarlas a reflexionar es un gran bien. La luz viene de lo alto y ciertamente que quiere ayudar en este sentido a los demás. Deben acudir a Dios con la oración. La oración, hermano, es la palabra que ilumina, que me alimenta para que yo no me caiga, la que me fortalece para que pueda salir adelante. Esa alma, como dice aquí, que ya no ve nada ciega, Satanás la tiene totalmente dominada, que no sirve, que es esto, que es lo otro. Y no ve ninguna, no tiene esperanza, como veíamos, no tiene nada. Y lo único que sea es quitarse la vida. Y cuántas personas llegan a eso, hermano. O se van desesperados al alcohol, a la droga, porque ahí está Satanás con ese amigo. Mira, no te preocupes, y mira, si la única posibilidad de salir de esto, ve, drogate, vive, pa, pa. Y esa persona está desesperada, hermano querido. Y escucha cualquier cosa, porque desgraciadamente nosotros, los católicos, los católicos, no llegamos a ellos, no nos damos el tiempo, no estamos tan preocupados en nosotros. A lo mejor en cosas buenas, en rezar, en ir a cursos, ir a retiros, pero qué saco si lo tengo solo para mí. El Señor quiere que lo comparta. A los apóstoles le dicen, vayan. A ti te dice, anda, lleva un mensaje de paz y amor a esas personas. El Señor te lo va a mostrar. Y a lo mejor dice, pero nada, a lo mejor consuelo que lo abracen. A lo mejor consuelo que le sonrías. Que le digas, te quiero. A lo mejor se sienta abandonado. Cuántas personas, hermanitos de la calle, tenemos la experiencia nosotros que estamos ayudándonos en el jardín para Dios. ya se han ido a su casa. Gente bien, gente profesional que se han visto desilusionados y no han encontrado apoyo en nada. En nada, ni en nadie, hermanos queridos. Ya, así que hoy día, hoy día pidamos al Señor que nos ayude a hacer esa luz que nos ha dicho. O sea, la luz del mundo, vayan ahí a donde están las tinieblas. Lleven esta luz de paz y de amor. De perdón, de respeto. Así que diga, bueno, la mamita virgen, ayúdame mamita a hacer esa luz que tu hijo necesita para tantos que están en tinieblas.